Unidades policiales pertenecientes a la seccional de investigación criminal ubicados en la ciudad de Valledupar mediante labores de seguimientos y aportes de fuentes humanas lograron en las últimas horas la captura de una mujer mediante orden judicial de una integrante de la banda delincuencial organizada Los Biwis Es así como en atención al lanzamiento a nivel nacional del plan 100 días territorios libres de drogas se recolectan los suficientes elementos materiales probatorios lo cual permitió la ubicación en la carrera séptima número 23 del barrio 12 de octubre en vía pública y se consigue la detención por orden judicial de la señora Silvia Elena Campo Toncel de 35 años quien es residente en la calle 5B del barrio Divino Niño de esta capital En este lugar se le solicitan antecedentes judiciales a esta ciudadana la cual presenta una orden emanada por el juzgado segundo penal municipal con funciones de control de garantía por el delito de concierto para delinquir y tráfico, fabricación, porte de estupefacientes solicitada por la Fiscalía 02 especializada EDA de Valledupar Por lo anterior se hacen saber sus derechos como detenida posteriormente es conducida hasta las instalaciones de la URI en turno donde será dejada a disposición de la entidad solicitante la cual en audiencia de legalización de captura e imputación de cargos le fue ordenada la detención preventiva en lugar de residencia Dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle Elaboramos todo tipo de tortas Toothcase, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales Ven y disfruta nuestro café de origen Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639 Síguenos en las redes sociales Instagram y Facebook Tortas Negle Dulce Sabor Dulces Momentos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!